Personalmente creo que esta es una de las actualizaciones más grandes, más inmensas que hemos tenido en Call of Duty Mobile, muchachos. Aquí está, el día de hoy a las 6.51 de la mañana, Mr. Pan, Mr. Pan 4 días, como que, en fin. El día de hoy mandó este parche de notas versión 1.0.8, ya está disponible para iOS y Android, muchachos. Si no los deja descargar directamente, van a tener que cambiar su VPN una vez más, y espero que por última vez, a la versión canadiense y lo van a poder descargar sin ningún problema. Miren, como cosas nuevas tenemos la temporada 1, nueva temporada, Dios mío, París Colorista Ayala, nueva temporada para el Rankin Multijugador y Battle Royale junto a nuevas recompensas, del pase de batalla también y nuevo trailer. Nuevo trailer acabará, bueno, el pase de batalla acabará el 25 de noviembre, muchachos, se acaba de iniciar. Nuevo contenido, voy a ir un poquito rápido porque está enorme en la actualización, voy a leer un poquito por encima. Nuevo contenido, nuevo ícono del juego, nuevo menú de iniciar el juego, varios idiomas agregados. Se agregó el modo de juego, entrenamiento, muy importante para ir probar tu sensibilidad, probar tu HUD, excelente. Nueva racha de puntos, nuevo especialista también que pudieron ver en algunos otros canales, que se filtraron algunas cosillas. Nueva habilidad del operador, nueva música, nuevas pantallas de carga, en fin, nuevas mejoras. Vamos a ver qué mejoraron, se mejoró el tipo de fuente de letra del juego, ok, se ha mejorado la selección de modos de juego, ok. Todo eso lo podemos ver en una actualización cuando ya lo tengan actualizado, cuando ya ustedes lo tengan actualizado, seguramente hagamos un directo este fin de semana probando la actualización o incluso hoy. Se mejoraron las animaciones al acabar la partida, perfecto. Se mejoró la luz de los mapas, vamos a probarlo también. El inventario del Battle Royale, sinceramente no me he metido mucho al Battle Royale, pero lo tenemos que hacer. Se mejoraron el sonido de las armas y algunos diseños. Se mejoraron íconos, interfaces, aumento de la capacidad de amigos en el juego. Perfecto, se mejoró la forma de enviar una invitación rápida a una partida. Se mejoraron los emotes, ahora tenemos emotes con sonidos. Se mejoró el matchmaking, se mejoró la invencibilidad en los diferentes modos de juego. De acuerdo, que más, que más, que más. Aquí se mejoró la resolución y optimización del juego para dispositivos de gama media baja. Hay que tener eso muy en cuenta porque puede ser un punto muy importante. Si tú tienes un dispositivo que consideras que no pueda correr realmente bien el COD, puede ser que ahora te vaya mejor después de esta mejora de optimización. Cambios de balance. Vamos a ver, se ajustaron todos los rifles y la trayectoria de las balas de juego de la ametralladora MS-MC para mejorar su estabilidad balística. Ok, me gustaría. Se debilitó el rendimiento de la Type 25. Ojo. UAV y UAV de respuesta ahora tardan más en activarse. Cuidado. Seguimos observando tres rifles de franco tirador y otras metralletas y es posible que se realicen más ajustes en el futuro. De acuerdo. Aquí básicamente subieron, bajaron, aumentaron, delimitaron algunas cosas que podíamos hacer con ciertas armas o habilidades. Aquí, optimizaciones y errores corregidos. Mucho ojo porque puede ser muy importante. Se optimizó el muro del aire y el punto de penetración de algunos mapas. Si el espacio para proyectiles metálicos perforantes parece ser aún más grande, lo que hace que el juego sea más razonable. Es decir, ya no penetrarán más las balas a través de la pared. Ojo a eso. Esto es algo que para nosotros es preocupante. Se optimizó la posición del ascenso y del adelantamiento de algunos mapas. La experiencia de escalar y saltar, deslizar, ahora es más realista y mejor. Mejoraron las animaciones. Al parecer, tenemos que probar todo eso. Se optimizó la experiencia de operaciones de 3D Touch. Para los que tengan tíos, para los que les preocupe esto del 3D Touch, se optimizó la experiencia. Se optimizó la caída de bala de los frenotiradores en el Battle Royale. Ahora es mejor y más realista. Perfecto. ¿Qué más? Se optimizaron las reglas para el emparejamiento, para mejorar precisión de emparejamiento. Me gusta mucho más eso. Que haya un matchmaking idóneo. Se optimizaron las reglas de las estadísticas. Se optimizaron la apertura de los menús, etc. Se optimizó todo. Se optimizó la experiencia del tutorial. Se optimizó el movimiento en tercera y primera persona. Se ha corregido un problema que provocaba el DLH para apuntar la DS era inestable. Se ha corregido un problema. Muchachos, corrigieron todo. Hay que actualizar. Déjenme ver cuánto me falta bien para actualizar. Hoy mismo posiblemente tengamos algún directillo por la tarde. Para probar bien, bien, bien toda esta actualización. Por lo pronto, ya la pueden descargar. Aquí están todas las notas. Si quieres, puedes ponerle pausa y leértela a tu comodidad, muchachos. Así que yo me despido. Espero que al rato me acompañen. Ah, mira, 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 mira. Espera. Esto sigue siendo... No, esto es el anterior. Está aquí está. Es esto. Ya leímos todo, ¿no? Cambios de balance, etc. Perfecto. Varias otras correcciones de errores. Bien. Muchachos, pues espero verlos al rato en el directo. Espero que dejen un like y compartan este video. Yo me despido. Y buenos días, porque primero que nada, buenos días.